¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Jueves Adicto Vamos a traer la episodio número 3 de Legends of Edera Y pues bueno, vamos a ver qué tal Estamos ahí, justo nos quedamos en el anterior Ya tenemos bastantes cosas guardadas en nuestra... En nuestro cobrecito Y pues bueno, vamos a la tercera misión, chicos Vamos a ver Bueno, tenemos exactamente lo mismo que teníamos en el anterior Ya tenemos lo que es un arco raro Que nos da 32 de daño Este arco va a estar genial, chavos Genial Vean nada más qué bonito es lo bonito Y pues bueno, aquí podemos cambiar de... ¿Cómo se llama? Podemos cambiar de arma Con el arco no podemos hacer, ¿Cómo se llama? El parre Ok, es bueno saberlo Ok, pues bueno, vamos a... Vamos a continuar Vamos a ver La carretera... Las carreteras no están abiertas para nuestro pueblo ahora mismo Vea el paso y despeja estos molestos ojos Tal vez entonces podamos conseguir por fin la ayuda y los suministros que tanto necesitamos Iniciar la búsqueda Vamos a jugar en medio Ok, no voy a jugar todavía lo más difícil Porque todavía me falta Así que vamos a intentar en medio A ver cómo está Y pues bueno, el juego recuerden que es full mazmorras Es decir, cada vez que hablamos con el personaje nos meten a una mazmorra Y tenemos que pasarla Entonces, está cañón Ahora, yo no sé si cuando nos maten vayamos a perder nuestras cosas o no Tengo un poco de miedo porque tengo entendido que es un roguelike Por lo cual, ya saben que los roguelike Pues así es, ¿No? De que cuando mueres, adiós Entonces yo no sé bien cómo funciona este pedo Y estoy un poco nerviosón Pero bueno Vamos allá Vamos a... Vamos a revisar Porque en algunos lados, si recuerdan, en algunas mazmorras Tenemos cofre al inicio Entonces hay que revisar También tengo entendido que como les digo Las mazmorras se van generando aleatorias Todo ese rollo Entonces no sé si de repente ustedes jueguen Vayan a tener exactamente las mismas mazmorras que yo No estoy seguro Tal vez en el modo historia sí Pero supuestamente en el otro modo no debería de ser así Pero como les digo, no sé Yo ahorita ando viendo para todos lados A ver si encuentro algo, ¿No? Pues, ¿No? No parece haber ningún cofre por estos lugares A ver, vamos, vamos, vamos Ahí está, miren ¡Oh, rico! De dos ya nos lo chingamos ¡Toma, perro! Perfecto, ya de dos golpes nos lo chingamos, ¿Eh? Y pues bueno Ya al anterior con el otro arco Nos lo chingamos de tres golpes Ahorita nos lo chingamos con dos Hay que ir agarrando las ¿Cómo se llama? Las cosas que nos vamos encontrando A ver, por aquí Puede haber un cofre Les digo que puede haber cofres escondidos Entonces hay que revisar Todos los lados Y pues bueno Lo que sí me está dando miedo Son los jefes Los jefes sí están bastante rotos, ¿Eh? El primer jefe con el que nos dimos Fue una arañita Que estaba bastante cabrón No, no me traje un look pick Requiere la habilidad Lock pick Joder, a ver Déjenme revisar Ok, tengo un punto Servicio de cerraduras Requiere padres Y cerraduras Y obtén acceso a los cofres bloqueados Joder ¿Pero qué es esto de padres? ¿Resistencia, espíritu? ¿Padres será una habilidad? ¿Requiero padres? Puta No entiendo qué pedo, ¿Eh? No tengo ni puta idea, chavos ¿Cómo que requiero? Bueno El caso es que esa madre no se puede abrir Porque requiero la habilidad Y no tengo la habilidad Vamos a ver si le podemos dar Toma, bitch Toma, bitch Muy bien, muy bien La mera carita Vean esto, ¿Eh? Si es mucho más Comparado a otros juegos Este es mucho más fácil Dar en la cabeza O sea, pegar Es mucho más sencillo Toma, amiguito Me encanta el El pinche arquito Está bastante guapo Ahora el perro Hijo de la verga Este poda en las patas, puto Ah Te crees mucha verga Pues bueno, ahorita no nos han dado cofre, ¿Eh? No hemos tenido suerte Vamos a ver si le podemos dar desde aquí Toma, bitch A ver, vamos bien, vamos bien Vamos a ver Tenemos que matar a nueve A veinte enemigos Esta misión es bastante sencilla, ¿Eh? Solo matar a veinte enemigos Perfecto Tiro dinero Ah, hijo de la verga Ah, a la verga Oye, estos Estos perros Estos perros están cabrones, ¿Eh? Ah, a ver, quiero ver algo No, no se puede Ok Su madre Estos, ¿Cómo se llama? Estos compadres Del que tienen el arco Está cabrón Porque sí es medio difícil de esquivar Tenemos que estarnos moviendo Y hay que tener cuidado Ok Ven para acá, nenito Ven para acá, ven para acá Toma, perro Y pues bueno, lo soltamos Hay que apurarnos a agarrar el luz No vaya a ser que desaparezca No sé No sé cómo funciona este pedo Si los luzes aparezcan o no No, no está muy bueno Está muy bueno lo que me dieron Toma, bitch Es una lástima que ahorita no tengo ¿Cómo se llama? Es una lástima que Que ahorita no tengo más habilidades Me hubiera gustado tener muchas más habilidades, chavos Tengo muy poquitas habilidades Como les digo, más adelante Vamos a ir subiendo El chiste es ir subiendo de nivel Para ir consiguiendo más habilidades Ahora, yo creo que Yo creo que En caso de que nos maten El nivel Que subamos ahorita No nos lo van a quitar Y vamos a seguir teniendo Las mismas habilidades ¿Sí me entienden? O sea, yo creo que esa es la ventaja De no jugar hardcore Porque cuando jugamos hardcore Me imagino que es Ya perder al personaje Al perder al personaje Perdemos el nivel Perdemos todo Ya es más doloroso perder Obviamente Aquí en este caso Perderíamos Perderíamos Nos dolería Porque perderíamos el equipo Y si ya tenemos equipo bueno Pues Yo creo que Si perdemos el equipo No sé por qué Pero tengo la sensación Que no nos dejan Que no nos dejan el equipo A lo mejor me equivoco Pero quién sabe Si nos dejan el equipo Que vamos consiguiendo Pues está toda madre, ¿no? No hay pedo Que vayamos a morir Tardo o temprano Tengo que morir No sé si vaya a ser ahorita O vaya a ser después Pero Vamos a morir Porque este juego Es de los que mueres mucho Pero se los firmo Solo que claro Que el inicio Pues no empieza tan fuerte Ok Pues no tengo mucha esperanza Que me vayan a dar Algo muy bueno Una armadura muy caca Una daga muy caca Ya nada más Nos faltan Ok Este es de los que tiene arco Perfecto Toma La verga Hasta donde lo mandé No mames Ay Este pinche huevo Está bastante Bueno No sé por qué Pero a mí me tiene Bastante Bastante encantado No les voy a mentir Me parece bastante interesante Ahora Aquí viene lo cabrón Porque es que viene Es lo que les digo Aquí en los caminos Ahorita miren Venimos por aquí Y por allá Voy a venir por aquí A ver qué pedo Voy a venir por aquí Primero Puta Este es el perro Que tiene el arco ¿No? No 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 tiene el arco Puta madre Ni aunque le peguen Ni aunque le peguen ¿Cómo se llama? Ni aunque le peguen Las pinches patas De todos modos Me para el pinche La pinche flecha Corre 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 Vente perro Para la verga Y estas vergas Ya empiezan Con aguantar bien Ustedes vieron A ver Vamos a ver Si le podemos pegar Desde acá Toma bitch Toma bitch Toma Ok Pues bueno Si nos vio Pero pues ya está Todo vería Del pobre Vean esto Que bonito Es lo bonito Aperen Déjenme destruir esto Déjenme destruir Estas madres Recuerden que Estas cajitas Son importantes Porque También te pueden Dar luz De esto ¿Cómo se llama? También te pueden Dar equipos En este caso Me dieron algo morado Me dieron un amuleto Pues ahorita Lo mejor que tengo Es ¿Cómo se llama? Lo mejor que tengo Es mi amuleto Este Así que no Dudo mucho Que me vayan a dar Algo mejor Que lo que tengo Si a huevo Que no A la verga Tenía que ser Uno de estos perros A la verga Estos perros Usan habilidades A la verga No me puedo Y es que está cabrón Porque si me alejo Mucho Puta No mames Hay enemigos muy locos Puta madre Aquí ya no puedo bajar No, ni madres Ni madres Vámonos de aquí Vámonos de aquí A la verga Ay, me espanté Me espanté Pues bueno Ya aquí ya terminamos Nuestra misión Chavos Ya terminamos Nuestra misión Ya me podría ir Pero no me quiero ir todavía Quiero ver Qué onda Con los ¿Cómo se llama? Quiero ver Qué onda Con el jefesazo A ver si lo podemos matar Igual y no Lo que pasa es que Tengo miedo Porque siento yo Que los jefes De esta madre Están cabrones Siento yo Que están cabrones Los pinches jefes Pero bueno No hay pedo No hay pedo Nos venimos por este lado Sácate el arco Amigos Sácate el arco Porque lo vamos a ocupar No sé qué tanto falte Para el jefe Pero esperemos Que ya falte poco Toma bitch Carita feliz Sí, es que es súper rápido Este pedo del arco Vean No, nada que hacer Mientras no sean de arco También los enemigos Todo está bien Porque ya vimos Que los enemigos Que tienen arco Ya vimos que son un pedo Ok Me dieron algo morado Me gusta Cómo funciona A ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí Ah, puta Este verga Es de arco No, no es de arco Hola, pinche enano A la verga No Mierda Estoy cansado Toma bitch Ah, su puta madre Cuando hay güeyes de arco Qué castrosos Estos perros Sí están cabrones Hasta ahorita Bueno, pues También Como les digo Estos juegos Son de los complicados Es obvio Que van a tener Va a tener dificultad Si no estaría muy caca Si estuvieran tan sencillo Pero ya vimos Que hay unos güeyes Que sí son Demasiado castrosos Toma bitch Toma bitch A la verga ¿De dónde saliste Tú verga? Ah Ok Ok Ok, otra casa Ven enanito Ven por mí Uy, uy, uy Un escudo A huevo Alguien se rió Yo lo escuché Ahí está Bueno Bueno, se quedó atrás Se quedó atrás A ver Voy a revisar Este pedo Vamos a revisar Si hay algo alrededor Sí, ahí miren Y hay plantitas Estas plantitas Uy, uy, uy No mames Agarré algo legendario Un hacha Qué rico Ah, pero esta hacha Está más caca Que la que tengo Ataca más lenta Ataca un poquito Más rápido Para ser legendaria Para ser épica Y a pesar de que La otra es rara Está muy caca, ¿no? Está más chida La que tengo No, no, pues no tiene sentido Pero bueno Una sí la voy a guardar Vamos a ver Si podemos encontrar Por aquí Vamos a ver Si podemos encontrar Algo más por aquí Vamos a ver Qué hay A la verga Órale Pinche enano Ven, perro Ay, me la pelas Puto, eh Me respetas, bitch Ok Ok Nada bueno Nada bueno A huevo A huevo chinga A ver A la verga Una daga Una daga épica A ver Que dé algo bueno Ah, es que esta es una venta de madres Vean esto Cuatro De daño No sé si reír o llorar A la verga A la verga Hay un chingo ya Ok ¿Cómo fallé? Ah, cabrón Se queda estancada No, no No traspasa las ¿Cómo se llama? No traspasa la La El arbolito este Al parecer Miren, ahí hay otra Puta madre Le fallé Perfecto Ah, hijo de la verga Ah, ah, ah Ah, la verga No digas mamadas No digas mamadas No mames Es que Es que Es el castroso A ver, este perro Este perro me lo chingo fácil Pero es que es el castroso Del arco, chavos Su puta madre Este perro infeliz Me la va a pagar Toma, perro Órale Vamos a fallar Vamos a fallar Toma, bitch Ah, ah, ah Subí de nivel Papá ¿Qué me diste? Algo morado Una espada Espada de dos manos Espada de una mano A ver Espada de una sola mano Veinte de Veinte de daño Para una espada de una mano No está mal, eh No está nada mal Ahí hay un cofre Una plantita Y hay varios enemigos ¿De qué lado? Ok A ver Tengo Ciento 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 veintiuno Pero es puro equipo común Puro equipo Caca me dieron ahorita Pues bueno Todo esto lo vamos a conseguir En dinero Más adelante A ver Déjenme ver Si aprendo algo De talento Chavos Cómo verga Le hago para este Es que ¿Cómo que requiero padres? ¿Qué es esa madre? Coño Quiero aprender esto Incrementa la estamina Tengo dos puntos A ver Este es como magia A ver Whenever Es la enemigo Entra En sangre Limit Moon No tengo No tengo ni idea No tengo ni idea ¿Qué es esto? A ver Este es con el escudo Todo requiere arma de una mano Voy a tener que ponerme arma de una mano Chavos No me va a quedar de otra No me va a quedar de otra Más que ponerme arma de una mano Porque Casi todas las habilidades Requiero arma de una mano Y pues así no tiene chiste Uy amigo No tienes arco Y yo sí Perro A la verga Está bastante genial Eso que salgan volando Los enemigos De esa manera Ok Voy a soltar Algunas cosillas De todos modos Es común Lo que me dieron Bueno Es poco común Más bien Si Lo azul Es poco común Ya me acordé Lo más caca Que me pueden dar Es lo verde No sé para qué Agarré lo verde Toma amigo Sal volando A verga Queda con esa mamada Y puede explotar Falta genial Verga Que ya A ver Vamos a revisar Tengo la sensación Que es por arriba ¿Qué voy a revisar? ¿Qué pedo? Vean esto Morado A huevo Papá Vamos a tirar esto Y esto Vamos a agarrar Lo morado Lo morado Que es lo que más vale la pena Cuatro de armaduras A ver Este que me da Dos de daño Puta Pero es que me da Dos de daño Uno de daño Y uno de armadura A ver Este que me da Cuatro de armaduras Robo de vida Y velocidad de ataque No No pues Si está mejor Este Definitivamente Si te de velocidad De ataque Mola Toma bitch ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Perrilla Pues bueno El juego Como les digo Esta Es una Joyita Este juego Es una joyita Realmente Lo recomiendo Bastante Que le echen una Que le den una oportunidad Vean que hay un chingo De caminos Diferentes Por donde se pueden ir Todo ese pedo Todavía hay más camino Por arriba No vaya a ser Que aquí está el jefe No creo Miren Ahí hay alguien Está cuidando un tesoro El tesoro es mío Perro Tiene mi nombre Si miren Ah Siempre utilizo La habilidad No mames Pendejada Ok A ver Que me dieron Una armadura Morada La de rara Dos de daño Uno de armadura No Definitivamente No me conviene Oh Por fin Chicos La gran espada Legendaria Oh 39 de daño Dos de daño De iluminación Bonus Y tres de daño Por frío Pierdo uno de salud Pero Puta Ataca un poquito más Bueno no Es que debe de atacar A la misma velocidad Pues a ver La vamos a probar A ver que pedo Vamos a ver que pedo Una espada de dos manos Que da 39 de daño Hace más daño No está nada mal Esta madre Vamos a ver Si podemos hacer algo Puta ya oscureció En esta madre Cuando oscurece Si se ve bastante oscuro Y eso me jode mucho Pero bueno Ni pedo Vámonos 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 Me pregunto Cómo ejecutará Esta arma Porque ya ven Que tenemos Ejecuciones Puta está cabrón Con esto Aquí estoy amigo Ah cabrón Ah cabrón Ah esto se cura Son magos Bueno 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 Me parece bien Ven para acá Ah perro No Dinero A la verga Casi me mato Ah pues ya Va a estar muy mamón Que regrese Por un poquito De dinero No tendría Demasiado sentido A ver Pues bueno Yo creo Que ya estamos Cerca del jefe Chavos Ya pues ya debemos Ya tenemos rato Aquí Yo creo que Se dan cuenta Que las mazmorras Cortas Cortas Pues no son A la verga A huevo Agarro esto Estoy sobrecargado Ok Pues bueno Ya tengo 125 Casi todo Lo que tengo Puta madre Tardo en ¿Cómo se llama? En girar Entonces bueno Ya estamos llegando Al jefe Chavos Yo creo Ah la verga Es otra puta araña Toma Bitch Oh Ah Ah Hija de la verga Ah 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 Bueno Ah No mames Oh Invoca arañeta Ah Invoca araña Ah Muere Oh Yo invoco otra No mames Oh Toma Toma Ah Ah No mames No Pendejo No 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 voy a arriesgar No voy a arriesgar Ah No mames Invoca Pues cuantas vergas No deje de invocar araña No mames Oh Oh Su puta madre Este cabrón Toma Bitch Oh Te tratoraste Perro A ver ¿Qué diste? Pues no tengo Ah De una poción Eso es bueno Pues bueno Ya tenemos dos perks Chavos Al parecer Vean esto Dos cofres A huevo Wow A ver A ver Déjenme tirar Esto Esto Ok Agarré todo lo ¿Cómo se llama? Todo lo azul lo voy a dejar ahí tirado Me voy a alejar Y voy a agarrar y voy a tirar Ahorita tengo casi casi todo lo que tengo ahorita es Tiro esto 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 Y esto Para agarrar Ok 125 Exacto Y casi todo lo que tengo es Épico Ahora vamos a agarrar el perks Ya tenemos dos perks Chavos Ya somos cada vez más fuertes Vamos a ver Que es lo que nos va Que perks nos va a dar ahorita Nos va a dar Lucky dagger Daño uno Y dos de Magi Magi Encontrar magia No sé qué es Tres de salud Tres de mana Diez de heal Regeneración Y daño mágico Este me gusta Cinco de stamina Regeneración No este Ok Ya tenemos Dos bonificaciones Ya tenemos Veinte por ciento De regeneración Porque este de aquí Nos da la diez de heal Regeneración De regeneración de vida Y este nos da otros diez Así que ya tenemos Veinte Y listo Ya podemos apretar la N Y chisparnos a la verga de aquí Porque pues ya acabamos Vámonos Vámonos Ando revisando bien Cómo está este pedo Cómo funciona Pues bueno chicos Ya nos vamos Ahorita ya voy a guardar todo Esto me pone bastante interesante Ahorita nada más nos han tocado la araña Pero debe de haber más jefes Estoy seguro Nada más que Me imagino que incluso los jefes son random Pero ya se pueden dar una idea O sea el juego es todo random Todo absolutamente todo random Miren esto Este casco es mejor que el que tengo Mucho mejor Así que me lo voy a equipar El casco que tengo Ahorita ya me da ocho de armadura Verga Ahora tengo Mucho Me pesa el culito Pero bueno ya aquí llegamos Vamos a guardar Esta madre Cinco de armadura Cinco de daño Ah verga No están Por mucho está mejor Por mucho está mejor Estos guantes También Así que los agarro Esta hacha Me gustó la espada Así que me la voy a quedar Las armas las voy a guardar Pero vamos a revisar Los pantalones Siete Y me da diez Los que tengo No La armadura No mames Que asco Esta armadura Que pedo Uno No entiendo Es nivel Ah es que es nivel seis La que tengo es nivel cinco Y está mejor No tiene Bueno es épico Y el otro es raro No entiendo bien Que pedo Es que esto es un poquito raro Este es nivel seis La armadura Y si dan cuenta Da uno de armadura El otro me da diez de armadura Once de armadura Entonces vean la diferencia Tan abismal No mames La armadura que tengo No sé si cuando Nos maten Nos quitan todo el equipo Pero si es así No voy a negar Que me va a doler Me va a doler Y bastante Esta hacha No me gustó demasiado Estas armas Tengo armas de una mano Que no se ven nada mal Esta es poco común Lo guardo Poco común Voy guardando también Las Como se llama Las plantitas Que vamos consiguiendo Poco común Poco común Poco común Este es raro Raro Poco común Todo lo poco común Lo vamos a vender Este lo voy a guardar Ok Lo guardamos Y lo guardamos Todo lo demás Lo vendemos Perfecto Ahora si ya no vamos A cometer el error De la otra vez Vamos a darle en sell Ok A ver Voy a Voy a comprarme Un poco de pociones Vale 100 Cada poción Ah no Dos pociones Me dan Ok Le voy a comprar Dos pociones Y voy a comprar Dos de mana Chingue su madre Perfecto Pues bueno Ahora si ya vamos A dejarlo hasta acá Vamos avanzando Poco a poco Nos vamos equipando Poco a poco Esto se está poniendo Bastante interesante Y pues bueno chicos Ah pero vamos a completar El quest Si es cierto Tenías que ir a ayudar No Maldito soquete Deja las cosas Como están La próxima vez Yo yo Fuiste tú Quien me pidió Que sostuviera La jaula Mientras escribías Una nota Tus malditas ratas Con alas Se movían tanto Que me hicieron Soltar la jaula Demasiado Para el gran hombre Fuerte y duro Ni siquiera puede sostener Un pájaro En una jaula Que fue Creo que ustedes dos Necesitan Una habitación Escuché correctamente Se nos acabaron Las palomas No con él Ni en un millón De años A ver Escuché correctamente Se nos acabaron Las palomas Si agradece La octava metida De pata Del mundo Aquí mismo Suficiente Reporta chico Cómo fue La casa De orcos Maté a los orcos Y conseguí Algo de oro También vi Huellas que se Adentraban en el bosque Y montones de basura Y otros objetos Por todas partes Eso podría ser Algo bueno Si esos orcos Tienen otros comerciantes Deberían tener Un escondite cerca Te apuesto Mi última Pieza de oro A que tienen Algunas palomas En jaulas Allí Si aún No se las Han comido Que tienes en mente Pues bueno chicos Vamos a dejarlo hasta aquí No Vamos a dejarlo hasta aquí Y después continuamos Con la siguiente misión Que vamos a tener que Conseguir palomas No podemos hablar Con todos los personajes Por lo que veo A ver Antes de irnos Vamos a ver Podemos hablar con este No Solo podemos hablar Con la amiguita Y pues bueno Ahora si lo voy a dejar Hasta aquí Espero les esté gustando Este juego La verdad es que Me encanta Está bastante interesante Si les gustó El video Manita arriba Si no Manita abajo No hay por eso No hay por eso No hay por eso Por favor Suscríbanse Recomiendenme Familiares Amigos A ver Si les gusta Un video que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso Muchísimas gracias Por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye